Todos conocemos Carl Valance 4, pero lo que no sabemos muchos es que hay un secreto oculto. Sabemos la hermandad oscura, pero los miembros de Carl Valance son una hermandad en la vida real. El otro día, el Rubius Ravios publicó en tweets que tenían una invasión al mundo. Pero cuando un usuario de Minecraft consiguió entrar en Karmaland, descubrió un secreto que no solo le asustó, sino que le hizo abrir los ojos sobre la verdad de estos youtubers. Como muchos sabemos, Lolito a principios de Karmaland mató a muchos anhelanos, pues dice una leyenda que si Auronplay estaría en esos tiempos, le ayudaría a Lolito a hacer eso. Pero eso no es lo único, también pasó eso en la vida real. Pero claro, Auronplay no fue con estas pintas, sino que se puso un nuevo look. Y no fue Luisito Comunica el que le ayudó a explotar bastantes bombas y a ser un terrorista, sino que fue Lolito Fernández. Dice una teoría que todo lo que pasa en Carl Valance pasa en la vida real. Muchos os preguntaréis por qué Narices de Grefg no entró en Carl Valance. Como todos sabemos, de Grefg cumple todos los requisitos necesarios, pero él cuando escuchó que todo lo que pasa en Carl Valance pasa en la vida real, se negó a participar. Como vemos en esta foto 100% real, Rubius usa armas, no tiene ninguna marca de agua. Pero eso no es todo, el mismo Rubius admitió que estos youtubers manejan el mundo, pero los países que más manjaos tienen son los países hispanos. Pero estos youtubers no solo manejan el mundo, sino que también manejan galaxias y universos y están en contacto con el Área 51, como podemos ver en esta foto super real. Bueno, esto es la información todo peligrosa y todo legal que hay sobre los youtubers de Carl Valance. Hasta luego. Uhhh. ¡Gracias!